Pone, carque, flor de romerillo, lluzas milagreras, siervas pa' olvidar, llenabas la siesta con tu voz de gris cuando aparecí por el arenado. Se te vio en las carepas y en las procesiones, místico y pagano rezar y bailar, peregonando en medio de la alivación, lluzito fue campo, pal bien y pal mar. Vendedor de lluvia, cuántas resentidas, buscaron tu alforja sintiendo el peregón, ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusiones. Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar, nunca más se oyeron los pregones tuyos, lluzito fue campo, pal bien y pal mar. Palen, carque, flor de romerillo, lluzas milagreras, siervas pa' olvidar, llenabas la siesta con tu voz de gris, cuando aparecía, oh, el arenal.